Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, cultura, vamos a danzar Me fascina la polla, me fascina la puta polla Troleado Troleado tú Muere Ay, loco, no ves que puedes matar a alguien, le puedes sacar un ojo De pequeño no te dijeron, no corras con dos pistolas en la... Ay, no, por coño ¿Sabes cómo dice mi mamá cuando algo no sale como la esperaba? ¿Cómo? Dice, ah, pues, ¿y ahora? Pensé que ibas a decir Esto no salió como el esperaba Un mapa de mierda, hombre ¿Qué sabía? Hoy me voy a comer un plato de espagueti con caraotas, no joda, y queso rayado, rajado Mira ¿Tú crees en Dios? Puede ser, depende de la hora y el día Vente, mamá, bueno Vente, vine Y el ataque, loco ¡No, codíquenme, por favor! ¡Ay! ¡Tío! ¡Calmate, jo! ¡Tío! ¡Calmate, jo! ¡Ah! ¡Anda, cascada! Ven, ven Estaba... ¡Ay, me morí! Mira, me estás jugando jugando, ¿eh? No, estoy jugando, broljala Hermana cameo Verga, pero... ¿Cuál es tú? Yo soy el demonio Verga, estoy en rojo y me quedé una vida No, ya me muerto Se culo mío, va a gozar como un loco ¿Estás haciendo? Coño, qué bueno está el poético, un carné mole... ¡De con...! ¡Mierda, terminó la vida! ¡Gracias!